Orgullo, es orgullo lo que uno siente. En el transcurso de todos estos años que tenemos de experiencia como bomberos voluntarios, hemos sido parte de una gran familia que es la de bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Lo que pasa hoy acá pasa en todos lados, realmente es una gran hermandad las asociaciones de bomberos, por eso es que entre todos nos apoyamos y que estén todos hoy acá ayudándonos y acompañándonos en este tan importante momento para nosotros significa mucho. La decisión política del Intendente de brindar un servicio más a la comunidad, Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Nosotros ya te digo, hace 11 años, como lo mencioné, iniciamos y desde ese momento hasta ahora hemos tenido muchos intentos de realizarlo y siempre por el municipio hemos obtenido una respuesta negativa. Esa es la realidad, le guste a quien le guste, realmente es eso. Cuando se lo propusimos a Ponte y a su jefe de obras públicas, que es el gallego González, nos dijeron métale para adelante, como están acostumbrados ellos, y le metimos, y ellos pusieron los recursos que nosotros no tenemos, y bueno, y salió esto, que esperemos que salga todo bien y que Dios nos acompañe. Intendente, bueno, un día trascendental para el territorio, ¿cuál es la problemática que esto viene a paliar? Bueno, es el reconocimiento de una deuda que tenía, digamos, el partido de General Lavalle con el pueblo de Pavón. Es la idea de, además del deber de seguridad que se le debe a los vecinos, es equilibrar los servicios que se cumplen en cada localidad. Indudablemente, eso responde también a un crecimiento de la población. Indudablemente, pero bueno, esta era una cosa que ya desde inicio sabíamos que debíamos satisfacer esta necesidad. Muchas veces desde el casco urbano uno no se imagina con tanto territorio y campo que simplemente a veces es la quema de pastizales. ¿Hay otra problemática que no conocemos? No, convengamos que hay viviendas que son precarias y que deben ser cuidadas, y que son las que generalmente provocan la mayor actividad de los bomberos. Pero bueno, el caso es que independientemente de la cantidad de habitantes que tenga, ustedes fíjense que estamos a 70 kilómetros de la planta urbana. Entonces, era imprescindible cubrir esta necesidad.